Está publicada Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Estamos publicando Lari-luri-luli-luli Muy bien Muy bien, muy bien Perfecto A ver, ¿qué más me queda por aquí? Sombras de guerra Interesante Perfecto Sombras de guerra Programar vídeo Vale, está bien Programao Buenas Jordan, buenas Cero Me habéis pillado aquí Uy, iba a tocar el cable Costumbre de los cascos normales Y me quedé aquí Tocándome el cuello, ¿no? Porque aquí no hay cable Gilipollas Vale, esto lo cierro Redirijo Esto por aquí Y nos preparamos Para darnos Mamporros Con este nuevo evento Por tiempo limitado Vale, vale Yo estoy preparado Espero que vosotros También lo estéis A ver, a ver, a ver Yo no he jugado a este evento De momento No tengo ni idea de qué va Bueno, a ver, va de Thanos Y del guantelete Pero es lo único que sé Que no se manda Un impacto de meteorito Entregará el guantelete del infinito Usadlo para transformaros en Thanos Si Thanos es asesinado El guantelete caerá Y cualquier jugador podrá recogerlo Gana el que quede en pie Bueno Vale, vale Vamos a probarlo Vamos a probarlo A ver qué tal es Curioso Interesante Aprovechando el tirón En taquilla De Infinity War Los Vengadores Gran peli, eh Gran peli A ver si A ver si encuentra gente Vale, muy bien Habilidades de Thanos Ataque principal Un poderoso puñetazo Que empuja a los enemigos Y destruye estructuras Ataque secundario Domina la energía de la gema de poder Para disparar una ráfaga Que inflige daño prolongado Salto Un supersalto que puede sal... Oh Fuck Oh fuck Oh fuck Esto parece interesante Pero tengo miedo Tengo... Bueno, que ya empieza esto así Pero dónde está el... El guantelete se lo dan a alguien de forma aleatoria O ya empezamos... No sé tío La gente se está tirando ya Hombre, supongo que... Vamos a saltar Necesitamos armas ¿Nos matamos entre nosotros? O sea, entre las personas normales ¿También nos matamos? O sólo Thanos puede matar Yo me imagino que nos podemos matar entre todos Aunque seamos humanos, normales y corrientes Muy buenas JC Vamos a ver cómo va esto ¿Dónde está el guantelete? ¿Eso qué es? ¿Un guantelete? ¿Solo un guantelete? ¿Dónde está el guantelete? Ni puta idea Hombre, esa era una buena arma A ver, a ver, a ver, a ver Entonces se está matando a escopetazos y... Y de todo Aquí cayó alguien, eh Cayó arriba Cayó arriba Joder Wow, 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 wow No creo que me haga daño aquí, ¿no? No Ya está Me cubrí bien, menos mal, eh La llega a colocar en la pared y llega a estar jodido Y we... Oye, estoy escuchando a... Holy shit Oh Ha aporreado Ha aporreado Dios, creo que Sansimi es el... El señor Thanos, eh Oh Thanos, Thanos Sale en el mapa No me jodas tú No me jodas tú Oye, y el cofre lo destruyó, claro, con la puta Thanos tiene 200 de escudo y 800 de vida Ay, la madre que lo parió, chaval Ay, la madre que lo parió Pero es que la cosa es ponernos todos de acuerdo para allá por él Y no atacarnos entre nosotros, ¿no? Pero eso no va a ocurrir, cabrón La gente es muy aboriciosa Nada más me acerque yo a Thanos Me van a atacar los colegas por la espalda Hombre, como si uno lo supiera Vamos a ver si... Bien, una escopetilla, tío La cosa es que Thanos te coge y te mata de nada, ¿no? O sea... No tendría mucha gracia, pero... Que básicamente vas a ir a por él, te va a matar y te va a tomar por culo Nadie le ha quitado vida todavía, eh O sea, yo creo que una... Escopeta ya tenemos, ¿no? Pero... Ve, la gente es aboriciosa Pero... Oye, si ponemos a Thanos a bailar Dale a risa, cabrón No digas que no Fuas, chaval, lo que te acabo de hacer Madre mía Madre de Dios Te jodí la vida ¡Te jodí la vida! Perfecto Perfecto Oye, molaría... Usar una trampa con Thanos, ¿no? ¡Hostia! La coloqué mal Perfecto Chacho, chacho, que estoy matando a más gente que... Pero que hay que ir a por Thanos, señores Que hay que ir a por... Me cago esta en la polla, tío Y recupero el escudo Dejen de matarse entre nosotros mismos, señores Hostia, que eso... Amarillo, que... Ah, mira... Si, hombre, con esto voy a matar yo a Thanos Si... No, esto no... Voy a poner... Venga, venga... Más escudos, antes Necesitamos la Franco esta A ver si podemos meterle un francazo a Thanos ahí, tío Yo qué sé A ver... Me he pillado un poco de la madera Que aquí tienes que estar atento Que sea Thanos, que sea a la gente... Chacho, tienes que estar atento a todos Mira, 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 le bajó el escudo de un pepinazo con la Franco, creo Mira, 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 está para allá ¡Uh! Qué guay, nos sale en el mapamundi Con cuidado, a ver si me va a venir alguien por la espalda, ¿no? No Vale, vale, seguimos avanzando A ver... Las armas... Las recargamos... Vamos... Perfecto, todo está bien Con la tontería he matado a cuatro, ¿sabes? Je, je... Cabrones malparidos Parece que sólo recupera... No puede recuperar la vida, sólo el escudo Vale, muy bien Y el escudo me imagino que será con el tiempo, ¿no? Si no le hacen daño Acaba regenerando el escudo Hostia, esto... Ahora... Vamos, que ya llego, gente Este... A lo mejor con la Franco desde aquí la veo, ¿no? Yo, hostia Que tiene poca vida Bueno, pues me da que no la veo, ¿eh? Ni puta idea Yo la recupero A lo mejor cuando mata es cuando recupera Sí, porque veo que recupera de golpe, ¿eh? Le queda poquísima vida Y escuché disparos por aquí, ¿no? Con la Franco No me la voy a jugar, o sea, yo... Vengo por aquí a ver si hay alguien ¡Hijo de puta! ¡Uy! Ahora tengo a este mirándome ¡Muévete! ¡Poma ahí en toda la polla, cabrón! ¡Ja, ja! Ya no han puesto ni hijos, mis niños Si es que... Los humanos somos así, señores ¿Tú te crees que es normal que me dispare desde esa distancia? ¡Cago! ¡Están diez, hombre! A ver... ¡Que yo no te quiero matar! ¡Pero es que yo sé que si no te mato yo me matas tú! ¿Qué coño? ¿Es Thanos? ¡Holy shit! ¡Oh, Dios! ¡Eso es Thanos! ¡La polla! ¡Con cebolla! ¡Uy! 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 No, yo no quiero que sea niar ¿Dónde estás? ¿Estás ahí otra vez? ¿Ya bajaste? ¡Ah, míralo ahí! ¡Míralo para allá! ¿Le disparo? ¡Uy! ¡Holy shit! Vale, no, 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 dejémosle en paz Es más, voy a tener cuidado con mi espalda Porque a lo mejor he provocado ¡Ah, venga! ¿En serio? Es que... ¿La bala le tiene que pasar tan jodidamente cerca? ¿Qué? Estoy poniendo piercing gratis, tío Estoy poniendo puto piercing gratis ¿Dónde está, hijo de...? ¡Salte, huevón! ¡Hostia! ¡Escucho a Thanos, eh! ¡Ay, tú! ¡Que está Thanos aquí, eh! ¡Que se me acerca! ¡Que Thanos viene, eh! O sea, yo voy a poner esto aquí Yo no quiero putos problemas ¿Qué Thanos está aquí, tú, eh? ¡Ay, yo que me he cargado a siete, mi hermano! O sea, yo, gente Vamos a calmar, vamos a dejar de matarnos Vamos allá por el puto Thanos ya, ¿no? ¡Que me he cargado a siete! ¿Dónde está Thanos? No, pero ponte aquí A ver, a ver Dejadme, mirad ¿Dónde está, hijo de puta ese? Míralo ahí Gente, quedamos cuatro Tres humanos y un Thanos ¡Vamos a por el puto Thanos! ¡Hombre! ¡Que tiene toda la vida! Chacho, es que si no para de saltar ¿Cómo que hostias le vamos a dar? ¡Wow! Escudo Vida, vamos Le solté un pepinazo en la cabeza Que lo dejé loco Entiendo, claro Pega un saltito Tiene que acumular Ahí está el puto árbol Ahí está el puto árbol, tío No lo veo Joder, con todas las armas buenas Que tiene que haber por ahí, tío A ver, ¿para dónde salta? Chacho, ¿dónde están los otros pibes? Que yo no les veo disparar, eh Que va, que va, que va, que va Podría haber disparado, pero... No, tío, ahora tiene la casa adelante, loco Ahora tiene un puto árbol Ah, no, 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 espera Parate, 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 parate Para ser de santo Parate Uh, fuck Vale, mire, 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 mire Está por ahí Está por ahí, eh A ver, Thanos lo detectó Tómalo a la cabeza Tómalo a la cabeza Wait No, 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 no Hay que tener esto en mano, eh Porque vamos a tener que pegar un brinco probablemente Este está en el árbol, cabrón Buah, este me va a ver, eh Quedamos dos, Thanos y... Tómalo Tómalo No, esto No sé dónde está el que queda No sé dónde está el que queda Ni puta idea ¡Mirad allí! ¡Suuu! Ya, 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 ya ¿Dónde estaba? Yo estaba por allí ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo cogí? Yo lo cogí ahí Mierda, tío, no me entero dónde estoy Me he desubicado totalmente, compadre Me he desubicado Vale, yo estaba por aquí Yo salté por ahí, el pibe estaba aquí, ¿no? El pibe estaba por aquí El pibe estaba por aquí Míralo, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Toma ahí, mal parido Toma ahí, a tomar por culo ¡Suuu! ¡Suuu! ¡Oh, yeah, bro! La puta primera partida que nos echamos La puta primera partida que nos echamos En este modo de juego Matamos a nueve Ganamos como Thanos ¡Joder! Así sí se hace, hombre Toma ahí Para vosotros, pecadores Que sois unos pecadores Que os gusta pecar Mira las armas del tío Escar dorada por un tubo Bidón... ¡Buah, chaval! ¡Qué maldita maravilla! ¡Qué maldita maravilla! ¡Joder! Así se cocinan las victorias ¡Oh, yeah! Lars pregunta que si no tengo más gestos No, no tengo más gestos Lars, soy pobre Soy pobre Soy un free to play No tengo nada Mira, eh Mira, no tengo nada Mira, un gesto nuevo, creo Me acaban de dar Así ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡Lo máximo! El free to play ¡Sí! ¡Soy pobre! ¡Toma, en la cara! ¡Soy pobre, hijo de puta! Y se lo tiras en la cara Toma Ya está No tengo más nada, Lars Soy ahí, pobre Muy bien, muy bien Permitimos Perfecto Muy entretenida la partida Qué buena Eres tú un crack Muchas gracias, muchas gracias Vamos a jugar otra Vamos a jugar otra El modo de juego está interesante Y bien pensado ¿No? Porque Por un momento Cuando yo vi por primera vez a Thanos saltando ahí en el aire Dije Es imposible de matar Es imposible de matar Porque saltas Cada vez saltas Cada vez saltas Cada vez saltas No te matan Pero no, claro Tiene un... Tienes que cargar el salto Y en esos tres segundos Pues eres vulnerable Y así es como... Así es como... Nos lo cargamos ¡Je, je, je, je! Qué pillo, qué pillo, qué pillo Eso sí Como te pille Thanos en uno contra uno Está odio Yo ciudad comercio Yo soy fan de ciudad comercio Thanos tiene mil de vida Juntando la vida y el escudo ¡Je, je, je! ¡Je, je! Nice, nice Menos mal que pillemos una Franco, eh Porque si no... Lo que me hizo gracia es que me cargué más Seres humanos que... Siendo yo ser humano Maté más que siendo Thanos, tío O sea... Siendo Thanos maté a uno Yo maté a un Thanos Y maté siendo Thanos a uno Y maté a otros... Eh... Siete Siete humanos Un Thanos Y un humano siendo yo Thanos ¡Ja! Madre mía Y yo que pensaba que la gente iba a ser un poco más amistosa En plan... ¡Ya, yo no! ¡No nos disparemos, ta! Vamos a ver Abre Pilla esto y nos va a apagar ¡Vamos! ¡Más rápido, muchachos! Ah, esto ya me da igual ¡Hostias! El guantelete se ve en el... Todavía no hay Thanos O sea, yo escucho... ¿Dónde? No se ve... ¡Ah, sí se ve! Está para allá arriba, cabrón ¡Qué guay! Supongo que es aleatorio también, ¿no? En donde salga Me lo tomo, todo, cabrón Estamos en modo... En modo alfa-omega Todo para dentro Ya hay un Thanos Y creo que no hay nadie en Ciudad Comercio ¿Esperas, Lars? Que pongan skin de los Avengers ¡Hombre! No creo que metan... Ya estamos en la temporada de superhéroes No creo que metan más, ¿no? Con las que hay supongo que tirarán pa'lante Supongo, no sé Eso sí, como metan skin... Madre mía Aprovechando el tirón de la peli ¡Uf! Se he hinchado a vender, muchachos Vale, seguimos ¡Hostia, tú! ¡Que yo no sabía que esto iba tan rápido! ¡Uuuh! Pero que... ¡Va, va, va! ¿Quita cinco de vida? ¿No me da tiempo de llegar? ¡Hermano, esto va a la hostia rápido! ¡Que va, que no me va a dar tiempo de llegar ni con una mierda esta! ¡Hermano, no me va a dar tiempo ni de ponérmela! ¡Pero cabrón! ¿Por qué va tan rápido, tío? Vale, vale, la próxima a ti más atento ¡Joder! ¡Que puta velocidad! ¡Mira, mira, mira! ¡Este pobre hombre! ¡Este hombre! ¡Chiquillo, que la tienes al lado! ¿Por qué te frenas? ¡No te frenes, gilipollas! ¡Que la tienes al lado! ¡Venga! ¡Venga, estamos contigo! ¡Estamos contigo! ¡Tú puedes! ¡Yo morí, pero tú no mueras! ¡Venga! ¡Venga, muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Con 15 vidas! ¡Muy bien! ¡Deseos suerte! ¡Ay, mi madre! Que se paró en medio, tío ¡Para ponerse una venda de mierda! ¡Esto está loco! ¡Está jodido! ¡Está jodido! ¡Está jodido! ¡Está jodido! ¡Esto... A ver! ¿Siguiente jefe? ¿Se puede ver a Thanos? Sí, creo que puedo ver a Thanos ¡Mola! ¡Chamaco chido! No es por nada, pero... El nombre delata un poco de dónde es ¡Dios! ¡Mira de ahí, mira de ahí! ¡Oba! ¡Que guay, que guay! ¡Vale! ¡Está muerto ya el pobre! ¡Ya no puede! ¡Ya no es tan chido! ¡Vale! ¡Vale! Hay que tener en cuenta que la cúpula va a toda velocidad Es una cúpula sacada, o una tormenta, sacada de Fast and Furious directamente Esa tormenta es la copiloto de Vin Diesel en la próxima película, eh ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía, qué rápida va la tormenta! ¡Madre de Dios! Es un visto y no visto Que no pude coger nada Cogí el cofre y poco, y poco Che, oye, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¡Eso es! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Estoy pobre, necesito! ¡No, no! ¡A ver, va el palomito! ¡Eso es! Esto, y esto va a estar petado Están justo al lado del autobús De la guagua Vamos a ir a túneles No sé Es que son 100 personas prácticamente aquí Porque es que... O en la cercanía Muy, muy en la cercanía Si no, no le da tiempo Pasan Furious la llegada de la tormenta Dos minutos veinte, cabrón Que como te vayas a la Alameda Es que no te da tiempo No, no te da tiempo No puedes farmear y correr O sea, voy a hacer una cosa O voy a hacer la otra Yo me quedo por aquí Y qué feliz que soy, oye Tenía que haber... Calculado un poquito mejor el salto Ah, pero no pasa nada Vamos a darnos prisa Eso cayó cerca, ¿no? Este, aquí hay... ¡Buah! Cerca una polla, cabrón ¡Yo! Por no haberte echado el escudo perdiste Que lo sepas La puta, qué susto me dio, eh Acaban de matar a alguien ¿Dónde está ahí, wey? Puta, mal parido No, hombre, ahí no Está aquí debajo Aquí hay otro, eh Queda otro Otro, son dos Son dos los que quedan Queda otro, eh Queda otro, queda otro O sea, yo que le quité siete con... Siete de vida con una escopeta de cerca, tío Antes Míralo ahí O sea, yo que le quité siete con... Premio, hijo de puta A ver, ¿puedo descansar un momento? Ya he matado a cinco Por favor ¿Puedo descansar? ¿Me lo permitís, abogados? ¡Gracias! ¿Qué habría esto que hace ruido? ¡Oh! Vaya, una escopeta ¡Joder! ¡Madre mía! Ya está Fuera, tú, aquí Así se queda de momento Bueno, gente, yo que sé, vamos a coger cosas De todos los que hemos matado Hemos matado montones Mira, tenía este hombre una escopeta Llamo a Franco Cambiamos esto por esto Lo movemos Vendría a abrir un poquito de escudo Parece que nadie que maté tiene escudo Vamos a ver este de aquí No Nadie tenía escudo ¡Joder! Estoy empalado Mira, que se cargan a Thanos, tú, eh Está en señoría de nasal A ver si encuentro aquí rápidamente, tío, un... Un botiquín o algo Necesitamos algo, tío Una cosa Vale, no puedo comprobarlo ¡Mierda! Vale Quiero comprobar una cosa Pero... No puedo Necesito tener algo más ¡Oh! Bien, 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 ah Vamos ¡La puta madre! ¡Qué prevarío, tío! ¡Qué susto! Es que se escucha al lado Es que se escucha al lado, tío Ese es el problema Por eso me asusto Es que se escucha al lado Como si estuviéramos al lado de él ¡Joder! Tía, espera, espera Vale, estoy dentro Eh, munición no hace falta, tío ¿Qué es esto? Esto es caca Yo creo que no hay suerte Eh, y no, no Eh, 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 eh No, no es escudo Bueno El de 25 este Me vale Vale ¿Eh? No, creo que me voy a quedar con esto Porque... Por la vida que tengo Me vendrá mejor Pues nada Eh, allí Puede que haya un cofre Creo que no hay Porque no escuché antes, ¿no? Cuando estuve por aquí No Pues nada Nos vamos A ver dónde está ese Thanos Derechitos a por él Oh, no Vamos para allá Seguimos estando dentro Por supuestísimo Pa' asustarle, pa' asustarle Eso es, tú sigue con tu vida Buah, ya hay un Thanos nuevo Me cago hasta en 10 Concha A ver, espérate Bueno, bueno, bueno Que se le bajan, eh La vida al Thanos El escudo, vida Ese está ahí felizmente A tiro de alguien de aquí de arriba A ver A ver Thanos está Recto Al bordillo del mapa, eh Está justito Míralo Por allí, por allí hay algo Aquello era Thanos Se movía muy rápido ¿Qué pasaría si yo me acerco aquí Al tío este que está aquí? Supongo que si me pongo al lado me mata, ¿no? No formamos equipo Ni nada de eso Joder, estaría bien tener un trampolín, tío Estaría de puta madre Pero no, vamos a tener que bajar Como un pobre Ahí está Oh Oh Algo azul Que no es escudo Métete debajo Vamos ¡Cuánta vida me he quitado, cabrón! Puta madre que lo parió, cabrón Madre mía, madre mía Si es que casi me mata de un disparo Que me quitó todo, todo me quitó, todo Me dejó a 10 Ah, hostia, chaval No estará viniendo tú Que esta viniendo Thanos por aquí Que esta no está ahí, eh Thanos, relaja, eh Ayúdame a subir por aquí, tío Puto soldado de élite este Solo uno, mierda Como todo esto Y nos vamos Que estoy fuera, eh Estoy fuera Y en 30 segundos cierra esto En 30 segundos Quedan 9 con vida Y mataban 6, tío Joder Putos humanos ¿Quién disparó por aquí, tío? ¿Quién coño disparó por aquí? Jostanos estuvo ahí, cabrón Alguien disparó por aquí, tío Alguien disparó por aquí, tío Alguien disparó por aquí, tío Hay un pibe por aquí, tío Hay un pibe por aquí, loco Que le escuché disparar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que va, tío Este era el que escuché Este era el que escuché Que estaba por aquí Joder Cago en la leche entre Thanos y él Estaba ya ahí ¿Dónde está? Pues se va a librar, eh Dios, atacar con eso a Thanos Es una locura Vamos a ver Al menos conseguimos matar a 6 Llegamos Llegamos al top 10 No está mal Mira un cofre Cócalo tan azado Joder, mira, mira, mira el premio ¿Dónde está el pavo? Míralo ahí, huyendo Niño que lo tiene detrás Toma Toma por culo Surprise Qué risa, cabrón El humano ahí, corriendo Tranquilamente, hoy Está bueno eso Está bueno eso No está mal No está mal, no está mal El modo de juego, no está mal La tormenta le quita mucho a Thanos Sí, me imagino que como a nosotros también Le quitará más Vamos por hecho Bueno, hemos echado dos buenas partidas Una, la tercera, no Hubo una tercera, no, que no Esa no contó O sea, me pilló la tormenta muy desprevenido Aprendimos algo, algo con eso, no? De los errores se aprende Pues, aprendimos algo Que la tormenta es muy mala La tormenta es muy mala Muy mala leche Aquí va Benito Dios Deberían dejar el modo para siempre O que depende de la temporada Vaya cambiando de villano y habilidades Es que hay que tener en cuenta Que claro, esto es un Battle Royale Y se quieren basar en los modos normalillos Es una forma de incentivar a que todo el mundo se ponga a jugar Si el modo está siempre fijo Pues... Ya jugaré ya otro día, no? Pero si el modo va a estar una semana Pues hostia, tengo que jugar No me lo puedo perder La gente juega a saco Como en Overwatch cuando ponen un Una semanilla o dos Los eventos de skin, esas cosillas Está todo el mundo jugando para sacarse las skins ¡Azaquísimo! ¡Premio! Estamos dentro, eh, menos mal Ve, es que tienes que entrar prácticamente dentro del círculo Si no es que no te da tiempo Mira, en dos minutos Es que en dos minutos no te da tiempo de... De... De saquear, ¿na? No está cerca, tío Ahí seguro que hay alguien Hombre, podemos intentar ir... Pero es que está, que va, que va Está muy lejos Está muy lejos No vamos a llegar ni de coña Tiene que haber alguien por ahí Ya, ya lo he cogido, ya Ya lo cogieron, güey Preparad vuestros hortos Pero bueno, yo creo que... Estaría simpático, ¿no? Que aparte de... De meter el... Esto... Dieran algo Algo exclusivo por jugar, ¿no? Para las personas que hayan jugado a este modo Y para las personas que hayan ganado ¿No? Porque... No sé Sería lo lógico Vale que no... Que no metan skins Vale que no metan skins Pero coño, algo... Algún emoticona de esos... De estos pobres, ¿sabes? Si... Un baile, ¿no? Porque... ¿Qué tiene que ver, no? Un baile con... Pero no sé, algo deberían dar, tío Pregunta si el guantelete... Si el guantelete cae donde hay alguien lo mata Pues no sé Yo creo que no Yo creo que no lo mata Será como... Como los meteoritos, me imagino Que destruían estructuras pero no quitaban vida Me imagino A ver, ¿dónde está Thanos? Thanos está para allí Hombre, estaría bien tener una armilla... Bueno, tenemos una Franco Pero es que para matar a humanos... Hostia, que Thanos viene, eh Que Thanos no se corta No le di No le di Bah, fue muy rápido, tío Bah, esta noche me tiene fichado, eh No va a haber perdón Hostia puta ¡Hostia puta tú, el colega! ¡Hostia, Thanos! ¡Hostia, Thanos! ¡Hostia, Thanos! ¡Hostia, Thanos! ¡Hostia, tú! ¡Que Thanos está aquí, mi hermano! ¡Este edificio no me gusta! ¡Tanos aquí y yo sin vida, ¿sabes? ¡Tanos aquí y yo sin puta vida, tío! ¡Ay, la hostia! ¡Ay, la hostia, tú! Por aquí está el pibe, eh ¡Ay, mi madre! Me cargamos ¡Vamos, gente! ¡Los pecadores unidos jamás serán vencidos! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Tano? No... Eh, ¿qué? Oh... ¡Eh, eh! ¡Le tenía contra las cuerdas, eh! ¡Si no me llegan a agarrar, me lo cargo! Pues nada, creo que... Mató al pibe, eh Que estaba por aquí, ¿no? Y... ¿Y ya está? ¡Oh, mira! ¿Alguien me está disparando flechas? ¿Alguien me está disparando flechas? No sé... ¿Hay alguien aquí? Thanos murió ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Te encontré! ¡Te encontré, papito! ¡Ah, dispare muy adelante, tío! ¡Ah, dispare muy adelante, tío! Sorry, bro ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Joder, más rápido! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Esto está rico, papi! ¡Cayó el guante! ¡Mierda, cayó Thanos! ¡Hostia, espérate! ¡Mierda, cabrón! ¡No tengo materiales! ¡No tengo putos materiales! ¡Mierda, cabrón! ¡No tengo putos materiales! ¡Hijo de puta! ¡Malparido! ¡Tomar por culo! ¡Pate pa' los tuyos! ¡Cerdos! ¡Come verga! ¡Era un come verga! ¿Estás oyendo? ¡Come verga! ¡Cabrón! ¡Me quería pillar a mí por la espalda! ¡No sabes quién soy yo! ¡Ya, ya! ¡A ver si puedo ir para allí! ¡Para coger las carnes amarillas, tío! ¡Que el pibe tenía unas carnes amarillas! ¡Bueno! ¡No! ¡No me he quedado aquí! ¡Aquí no me ven! ¡Estamos fuera! ¡Estamos fuera! ¡Me acabo de dar cuenta! ¡Me acabo de dar cuenta! ¡Hay que darse prisa, eh! ¡Ambúsculate! ¡Ya! ¡No me quedas más, eh! ¡Escudito! ¡Vale! Pues... Pues... Pues ya está, ¿no? ¿Tenemos materiales? Bueno, tenemos algo Vale, Thanos está en esa dirección Y hay nueve enemigos más, eh Hay que tener en cuenta eso Madre mía, me puse aquí como un loco a construir, eh Y le queda muy poca vida Vamos, que ya está muerto Mira, mira, mira como está saltando tú el tío ese Putada Gran putada No ha clavado el aterrizaje Lo mejor es que todavía no lo ha cogido nadie ¡No! ¡El mío! ¡Hijo de puta! ¿Pero qué coño? Es que tengo un... ¿Estaba cubierto? Ah, me mató por la espalda, creo ¡Joss! ¡Qué putada, cabrón! Fuimos todos a saco, tío ¡Qué puta mierda! Y no... ¡Estuve a esto de cogerlo, tío! ¡Estuve a esto! ¡A una puta milésima, loco! ¡Joss! ¡A una puta milésima, tío! ¡Cállese, cabrón! ¿Y dónde está Thanos? ¿Por qué Thanos no...? Ah, vale, está en proceso Yo quiero ver a este hombre morir Vale, este no es de los vengadores Este es un traidor a la patria Es escoria Mírame a ver lo que te dije Esto no es un vengador Esto es un malparido ¿Qué haces? ¡Venga! Muy bien Con un subfusil ¿Con unos pepos? Bueno, si está cargando el salto Pero no va a llegar ¡Mátalo, Thanos! ¡No, Thanos! Hoy estoy con Thanos Apoyo a Thanos Vamos, tanillo ¡O un humano, tío! ¡Está jodido! ¡Jodete! ¡Ay, cabrón! ¡Mátalo, Thanos! ¡Anigila a este capullo! ¡Gilipollas! ¡Vamos, Thanos! ¡Mátalo! ¡A tomar por culo! Eso es, viva Thanos ¡Viva Thanos, coño! ¡Qué puta risa! Es un modo muy simpático Es muy simpático ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Aquí no se puede invitar Legasi! ¡Esto es individual! ¡Mátalo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ganamos una partida! ¡La primera partida que jugamos y la ganamos! ¡Es que todavía no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Se puede romper! ¿Por qué se puede romper? Nunca se puede romper esas cosas, ¿no? ¡Joder! Ciudad Comercio, tío La mitad de Ciudad Comercio Bueno Vamos a la parte de las casas ¡Es que me gusta! Me gusta Ciudad Comercio El directo de hoy es solo jugando a este modo A lo mejor me he hecho una rápida en solitario pero no creo Este modo... El directo es para probar el modo ¡Vamos! Vamos para allá con una dulce... ...brisa Con un dulce movimiento ¡Uh! Aquí va a haber pelea por las casas Aunque claro, se puede ir a las del fondo y venir para aquí, ¿eh? No hay problema ¡Uy, uy, uy! Vi algo morado Vi algo morado ¿Se confirma? Vi algo morado, gente No, no, no Yo voy a por esta porque hay un tío dentro Voy a por este y voy a cargármelo O no, porque... Hay cofre Uy, papi, tú sabes que a mí me gusta esto, ¿verdad? Mmm... Oh, God El martillo No tenía más nada, chicos Vaya mierda A ver... ¿Dónde está? Se escucha por aquí, pero... ¡Choc! Pero si está a tomar por culo, cabrón Está a tomar por culísimo ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada, tío! Voy a tomar esto Aquí hay que tener cuidado con todo Yo creo que este modo durará una semana más o menos Pero no han dicho cuánto tiempo oficialmente Si no me equivoco Chacho, no nos ha caído ni una... Ni una... El guante cerca, ¿eh? ¡Oh, shit! ¡Ay, verdad, tío! ¡Ay, verdad! Lo vi cuando entré Chacho, venga ya, hambre Chacho, que agua está en tu madre, hombre Pesado que me tienes aquí saltando como un gilipollas Chiquillo el demonio Me llevo esto, muchas gracias A ver... Esto no me gusta, yo estoy aquí Hombre, ya te podías haber muerto antes Ahora no me da tiempo de mirar nada Bueno, entro aquí Ah, pero aquí alguien entró ya Ñe Hostias, hay alguien aquí, ¿eh? Escuché un... Un puto ruido, tío Yo quiero poner a Thanos a bailar A ver si tenemos suerte Coño, coño, se lo cargan, tío Pues se lo cargan Mira, mira, está por aquí Está por ahí, tío Pero es que está poniendo trampa Está en esa casa Míralo Bueno, no, ese está muy lejos Ese no, ¿eh? Yo escucho una trampa por aquí Hostias, tú... Cuidado con el tiempo, ¿eh? ¿Que se lo cargan ya? ¿Por qué tenía 100-100, Tano? Pone 100-100 ahí Eh, no se puso a bailar No se puso a bailar, cabrón ¿Qué dice? Si se asoma, lo puedo matar, ¿eh? Que va, pero él está igual que yo Estamos perdiendo tiempo aquí, bro ¡Que gilipollas! ¡Que gilipollas! ¡Se acaba de matar! Y al final, tío, que estaba por allí Que el chacho que se mató el tío Puto huevón Vámonos de aquí, tú Que hemos perdido tiempo Recursos Vale, estamos a salvo Oye, pero la baja esa, aunque no se me sumó Es como si lo hubiera matado yo, ¿eh? Hemos matado tres Estoy vigilando a ver si viene otro, tío Estamos cerca de Thanos, ¿eh? Ahora, cada vez estamos más cerca de Thanos Estamos muy, muy cerca de Thanos A mí me gusta este acampamento, ¿eh? Hostia, que le queda poca vida Le queda poca vida Esto hay que echarle cojones, ¿eh? ¡Joder! Se curó Porque mató a alguien Pero el que mató tenía pepos, ¿eh? A ver si lo mata Adai es un hijo de puta muy inteligente, ¿verdad? ¡Eh, eh! Ya tú sabes, papi Que esto es para mí ¡Esto es para mí, chicos! ¡¿Dónde vas?! El tío es ilusionado ¿Dónde? ¿Pero de dónde vine yo, tío? Es que me pierdo, loco No sé, tío, dónde me dejan... No, no sé, tío No veo a nadie, tío No veo a nadie, tío No veo a nadie, tío Por aquí es donde estaba yo No veo a nadie Tío, esta gente ¿Dónde está mi hermano? ¡Alta, vamos, Thanos! ¡Dale! 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 ¡Collo! ¡Joder! Así no le pillo A ver, ¿dónde puedes...? ¡Allí te veo! ¡Vale! ¡Otro saltito! ¡No! Estás por aquí, tío ¡Ahí! ¡Ya te vi, ya! ¡No, no, no! ¡Salta, salta! ¡Vamos! ¡Joder, qué fácil es matar tan, eh! ¡No es tan duro! ¡No es tan duro! ¡Joder, de frente! Claro, pues... Dar puñetazos es difícil Tiene que estar muy cerca ¿De dónde estáis? Ganar no ganaré, no Con la vida que tengo Me cogen la próxima y me matan Pero... Al menos hemos disfrutado Con el guante, eh No estará allí metido el tío, ¿no? ¡Míralo! Sí, vi a uno, vi a uno Están allí, dos Oye, esto quita una puta mierda O algo ¿No le destruí la madera? No le destruí madera Es madera, tío Y no la pude destruir ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡O tomá por culo! ¡Soy Thanos y estoy huyendo, cabrón! ¡A la altura, cabrón! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Tío, hice... ¡Ay! ¡Ah! Quería dar un saltito Pero, claro Thanos no hace saltitos Thanos acumula y salta ¡Qué putada! De todas formas, no creo que lo hubiera matado No sé que tuviera muy, muy poca vida Buena, buena partida Fue una buena partida Estuvo bien Y hemos aprendido también cosas Que Thanos no es tan duro Como le cojas de frente Bien cogido con un Ascar Le metes Le metes y mucho, ¿eh? Mucho, mucho Si consigues alejar O sea, poner muros Para cubrirte Y que él tenga que romper muros Bueno Puedes estar ahí Puedes cargártelo, ¿eh? No todo Nota la vida y tal Pero Yo me imagino Que la granada buggy Funciona Contra Thanos Me imagino Ah, vale Para pillar el guante No vas a empezar, ¿no? Quedarme en el aire Y así hay más posibilidades Pero Conseguirlo de primera Claro que Es una putada O sea, probablemente Lo peor que puedes hacer Cogerle un guante No vas a empezar Hombre A ver si nos lo ponen al lado No le voy a decir que no Pero Bueno Ya hemos comprobado Que como Thanos No se cura Es mejor no No cogerlo muy pronto Te adelanté No Por aquí había alguien, ¿eh? Venga, venga, venga El cofre, el cofre, el cofre Una trampa aquí Joder Creo que la puso aquí debajo Por aquí Vamos a ver Puta trampa, tío ¿Dónde la puso, loco? Hostia Si entra tú Que me pegaron un francazo Vale Yo es que estoy mirando ¿Dónde está la trampa, loco? Y no la veo, tú Hostia El tío Ah, inténtalo otra vez Ya ya termina ya, ¿no? Fuck the police Vale A ver si puedo yo Calmarme un poco Suelto, suelto Me lo queda así Vale Recargamos Recargamos Casi me la lía, ¿eh? Con la granada de los cojones Hostia Estoy fuera, es verdad Lo siento, bro Era tú o yo Y mejor tú Que yo Bien Not bad Not bad A ver Esto Con calma Vamos tomando esto Ya está Ah, pues ya está A ver ¿Qué más tenía? Lapa Cámbiame esto por esto Y ya está Buah Se están pelando por allí, ¿eh? No voy a llegar aquí ¿O qué? Aquí hay un cofre, ¿eh? Se pelaron allí, creo Había que disparar al bulto Como iba a estar dando vueltas Pues Bien, bien Se marchó A ver A ver ¿Dónde se ha metido este hombre? ¿No? ¡Ah! No le pude hacer que se cayera ¡No! ¡No! ¡No se asomó! ¡No se asomó! ¡No se asomó! ¡Ya! ¡Qué feo! ¡No se asomó, tío! ¡Giii! Estaba muerto Estaba muerto Si se hubiera asomado No pasa nada No pasa nada ¿Qué va, JC? ¿Qué va, qué va, qué va? La única que hemos ganado Es la primera Ganado, ganado Ser tanos Hemos sido tanos Dos veces, creo Coño, pero estas cosas No se rompían antes ¿No? Aquí Le dabas un martillazo Un picaso ¿No? Y... ¡Pap! Y te lo rechazaba ¡Papalli! Pues ya no puedo ir A Ciudad Comercio Bueno, aquí habrá conflicto Mucho Aquí va a estar todo Cristo Se va a dividir 20 en casería colesterol 50 en pisos picados Y el resto Por los lados Mira, mira, mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 Puede que 10, 11 Más o menos Me quedo yo Esta casa Me quedo de esta casa yo Buen premio Escuché una escopeta por aquí Bueno, un cambio de arma No tiene que ser una escopeta ¿Qué te dije yo? Que tenía una escopeta ¡Cabrón! ¿Qué te dije yo? Yo estaba escondido ¿Dónde yo me hubiera escondido? ¡Qué risa! No se lo esperaba Yo que sé Qué simpático Está aquí, tío ¿Está ahí? Yo me lo tomo Aquí no estamos ¿Eh? ¡Uh! Ah, tú sigue ahí Peleando con el pibito Yo saqué por aquí ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Ah, 18 balas, tío No puedo hacer eso Gasto demasiado Y cuidado Y cuidado Porque ahora cierra esto Seguimos dentro Claro, es que yo solo he estado en esta casa Tío Hay que tener cuidado Arigato gozaimasu Por la munición ¿Dónde está? ¿Está ahí? ¿Estás aquí, cabrón? ¿No sé si estabas ahí? ¡Joder! ¡Qué suerte tienes! ¡Coño! ¡Coño! A ver si hay algo por aquí ¡Coño! ¿Encima tiene el puto lanzamisiles? ¡Vamos! ¡Joder! Este hombre ha nacido con un pan bajo el brazo ¡Mijo de puta! ¡Vamos a ver! ¡Con calma! ¿Panol dónde está? ¡En pisos picados! ¡Chu! Con todos los edificios que hay por ahí, hijo de Dios Creo que se fue ¿No? Es el tío que saltó, creo Por allí Pues aquí ya no queda nadie Se lo cargó el tío con los pepos ¿Cómo puede una farola salvarle la puta vida? ¿Cómo puede una farola salvarle la puta vida? Es que yo no me lo creo Yo es que no me lo creo No, no Me lo dicen y no me lo creo No, no me lo creo Una puta farola, cabrón Y con una escardorada Que las balas apuntándole Y fallando 20 Chayo, loco No puede fallar 20, jodido ¡Lol! Sobrevivió Está a 5 de vida Estoy bailando aquí, gente ¡Vamos, vamos! ¡Nos la jugamos! Nos la jugamos, gente Estuvo bien el combate Estuvo buenos combates Cógelo, coño Estuvo buenos combates, gente Pero tenía que terminar Y terminó yo ganando Menos mal Madre de Dios ¿Qué está para allí? A ver Cogemos munición Deja que... Pero este no es el de los misiles, eh O sea, hay otro tío Hay otro tío Pero supongo que ya sabrá ir Están por allí Vamos a subir Disparos francotirador por aquí ¿Dónde está el francotirador? Pues no, no tío No, no lo veo Mi puta idea Es que si disparo yo A lo mejor me dispara el francotirador a mí ¿Sabes? Eso es lo que yo lo quiero Oye, 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 Tano Relájate, mi niño Joder Estás allí No, ahora no Tengo la cabeza Ya la odié No le veo, tío ¿Dónde está? ¡Sí! ¿Qué susto? Dije yo, muchachos Que madre mía Lo que coge con las caras Y lo dejas loco Lo dejas loco, cabrón ¿Dónde estáis? Golosinitas Ah, me ha soltado Tío, por ahí Ya está Oye, sería ¿Lol? Cabrón, si casi no rompo una trampa Sería una risa, cabrón Campea con Tano Joder Mira, mira, mira Mira ese por ahí ¿Dónde está? Está aquí, está aquí, tío No, 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 no Salte, salte, mierda Tío, loco Qué mal Me podía haber matado, cabrón Es que La costumbre de darle al saltito ¿No? Chayo, loco Vamos para allá Venga Mira, allí Allí Conflicto Que se peleen, que se peleen Yo quiero que se maten A ver si Se lo cargan Sí, uno murió Toma Toma ahí ¿Qué haces tú? Locomierda ¿Está vivo? Ah, no, no Está muerto Así es para que no me den Hay cuatro personas observando ¡Hijo de puta! ¡Chayo, que no le doy, compadre! Ya está Dios Qué feo, loco Quedan cinco con vida, jodido Olís ¿Dónde estáis? Voy a mover un poco El franco sonó por aquí, creo ¿No? Te juro, por Dios Que yo lo escucho por aquí, tío Serán cosas mías, ¿viste? Yo qué sé Mira, por allí hay uno al fondo Es que no quiero usar el supersalto Porque si no soy vulnerable Y hay francotiradores aquí observando Haciendo zigzags Soy más difícil de dar, ¿no? Yo sé que yo ya estoy aquí, cabrón O sea Que quiera venir, que venga Aquí estános para rato Quedan tres O sea, dos Yo soy uno Pero ¿dónde están, loco? Están todos camperos ahí Yo qué sé Aquí no hay nadie, ¿no? ¿Dónde están, loco? Ya está, ya, ya El mapa Ya se hace Vamos Primero por este Lo saqué del mapa, ¿eh? Salta, salta, salta Rápido ¡Vamos! No, tío Dale, loco Tómalo ahí Y este Venga, gente Que la tenemos La tenemos, la tenemos ¡Sí! ¡Oh, yeah, bros! ¡Oh, yeah, bros! Así es como se ganan las partidas Así es como se ganan las partidas Luchando y usando la cabeza, bros Nada mal, ¿eh? Nada mal Ocho bajas Ocho bajas Puto amo Puto amo, tío Puto amo Puto amo Joder Qué potencia, ¿eh? Buah Buenas Erkonic Y buenas Miau Miau Qué chachi guay Estoy chachi feliz Hemos ganado dos partidas, tío Muy guay este modo, ¿eh? Muy guay Estaría también chachi, ¿no? Poder jugar con amigos, ¿no? En dúo Uno, está claro Uno sería la putada, ¿no? Uno no sería Thanos, ¿no? Pero, no sé Poder jugar con amigos estaría también guay Aunque, claro Es que siempre es eso, ¿no? Dejas a tu amigo Ahí, siendo un tío normal Y, claro ¡Qué tapallé! Vale Voy a ir a Ciudad Comercio Pero por esta zona Así puedo llegar rápido por aquí Me la juego Me arriesgo La vida son dos días A no ser que sea Thanos Entonces La vida es un chasquido Y se acabó Media existencia en el universo Qué maravilla de película, ¿eh? Es la culminación de... Tantos años, ¿no? O cuántos Desde 2006, ¿no? 2008, más o menos Cuando salió Vamos a decir Iron Man Porque el increíble Hulk Yo no la cuento como Como del universo Pero bueno Tantos, tantos años Tantas películas Increíble, tío Hay que darse prisa Hay que darse prisa, ¿eh? Aquí No está mal Una trampa Vale, nos vamos ya, ¿eh? Con cuidado A ver si el pibe Mira, el pibe todavía está por aquí Lo vamos a dejar ahí Que él siga con la casita Que él siga saqueando ahí Nosotros nos abrimos Un poquito de madera Nos vendría bien Para defendernos Estaría bien Tener un fusilillo, ¿no? Pero bueno Un arbusto Un arbusto Ay Que yo me cargó Un arbusto antes, tío El segundo No, el tercero Que se quedó con vida Un puto arbusto Escondido por la montaña Hijo de puta No, creo que me voy a quedar eso Porque es lo único Que dispara rápido Ay, no Ahí se me fue No te muevas Deja de moverte, tío Me está asustando Te va a pillar, ¿eh? Tío ¿Cuánta vida tienes? Mi hermano Joder Que le quité escudo Le quité vida Estuvo en la tormenta Y no moría, ¿eh? Y no moría el muchacho Oye Vale Al menos tenías un ¡No! Está lejos Dios mío Dime que puedo estirar la mano Y cogerlo O sea ¡Ah! Al menos cojo ¡Joder! Se podía haber caído el otro Azul por Por aquí Ah, mira Aquí tenemos un azul Problema resuelto Ah, mira Un cofre Ah, hay otro por aquí A ver Ponemos Cogemos Abrimos ¡Ah! Bueno No nos va mal Estaría bien pillar un poquito más de munición Eso sí Porque estamos un poquito jodidos De munición Munición de Franco Anda ¿Y eso? Ah, coño Eso es un cofre sin abrir Hostia, pero la... No, la tormenta... Buah ¿Tú crees que me da...? Sí, no Después nos dan un minuto y medio Sí, yo creo que sí No hay problema Vamos Vamos, vamos Casi nada, eh, muchachos La primera partida que jugué la gané La primera partida Que jugué La gané No, no merece la pena Está muy lejos Por aquí Veamos que... Oh, no Vale, si esto está abierto Tengo poca esperanza Nada, 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 nada Seguimos, siguiente casa Míralo ahí Vale, voy a mirar No No quería caer What? Oh, oh Vaya Eh Bueno No está mal Estamos fuera Y Thanos Thanos también está fuera Ha ganado una, David Pero yo he ganado dos, tío He ganado dos Hostia Hay mucho árbol delante, tío Mierda Ah, mira, rampa Joder Oh ¿Qué está haciendo ese hombre? ¿Qué? Bueno Bueno Ese no nos molesta Está aquí, tío Escucho su puto paso Mal por culo Por culo, tío Me imagino la cara del chaval Tío Escucho paso, loco Pum En toda la boca Vaya, hay uno Y Thanos Y Thanos está aquí, tú Muchacho Y Thanos está aquí, tú Eh Espera, espera, espera No, 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 no Espera, que se van a pegar estos dos No puede ser, tío Tenía escudo Yo me voy corriendo de aquí Y rezamos Para que no me vea desde el aire Me va a ver del aire Vaya, por mi Es muy rencoroso Le quité vida Es normal Es normal Vamos Ah, pues no, mira Filipollas Es que todavía estamos fuera Ah, hacemos pases O no hacemos pases Vamos Por el culo Yo no hago pases con nadie Chupapollas Me intentaste matar Y ahora quiero ser tu amigo Hombre, así es la vida, tío Él empezó, ¿no? Ya está Se vaya a la verga, tío Se vaya a la verga Buah Buah Seis, ¿eh? Seis, ¿eh? Seis, ¿eh? Ya, yo tengo que subir para allá arriba Hostia Se, subo, tío Me la juego Thanos está aquí delante Que no me vea, por favor Está aquí, tío Pero es que no tengo una escar Si tuviera una escar Si tuviera una escar Ahí está Thanos, tío Está campeando ahí Toma ahí Bien Le quité vida Le quité vida, tío Mira, una escar dorada, creo De puta madre, joder De puta madre ¡Ah! ¡Tayo! No consigo atinarla ¡Ah! Voy a tener que poner este Ya está, tío Estoy siendo demasiado llamativo ¿Verdad? Para Thanos ¡Hasta de aquí! ¡Vete, vete! ¡Cabrón! Cabrón, que lo tengo delante Y está casi muerto ¡Vamón! Espérate, espérate Espérate Chayo, chayo, chayo Esto es una locura, ¿eh? ¡Bua! Tío, la cabeza Loco No va a llegar la bala No va a llegar ¡Dale, mi hermano! ¡Estáte quieto en un puto lado! ¡Hostia, hostia! ¡El tiempo, tú! Que hay que bajar ya, ¿eh? ¡Mierda, mierda, mierda, tío! Aquí nos vamos a juntar un par de ellos, ¿eh? Chayo, chayo, chayo El Thanos es mío, cabrón Yo le he dado un montón Me pertenece Chayo, hay que estar atento a Thanos Hay que estar atento a todo Jodido Yo qué sé Subo para la montaña, mi hermano Esto es jugársela, cabrón ¡Vamos, tanillo! ¡Vamos, tanillo! ¡Ven aquí, mi niño! Chayo, pero un muerete aquí de arriba ¿Tú te imaginas que se fuera fuera del mapa? Está aquí, está aquí ya, ¿no? No, 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 todavía no Chayo, es que no quiero caerme, cabrón ¡No te mueras pa' allí, hijo de puta! Chayo, es que si lo mato, lo coge del otro, tío Puto problema, loco Que yo no tengo pa' saltar No tengo pa' saltar, ¿no? No tengo, que va, tío No pudo ser No pudo ser ¡Va, va, 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 tío! Enróllate, compadre ¡No, no me tires! ¡No, no me tires! ¡No, no, no, no! ¡Estuve, no! ¡Estuve a nada! ¡Qué es! ¡Cachos! Que le quité los 200 de Scooby y le quité 700 ¡Ah, sí, no! 680 de vida, tío 680 de vida, loco No me lo puedo creer Casi me cargo a Thanos Yo solo uno pa' uno, tío ¡Hala, hostia! ¡Qué putada, tío! Pero bueno, bueno Fue una excelente partida, ¿no? A pesar de que de eso Bueno, mira Casi nos marcamos ahí Y hay una remontada legendaria Tengo el corazón ahí Bueno, vamos a ir terminando ¿Vale? Espero que os haya gustado el directo Dos victorias Los top altos siempre Y no, mañana no hay directo Hay directo el jueves Pero en teoría De momento tengo pensado Hacerlo de otro juego No de Fortnite Porque me llegó un juego hoy Y me gustaría probarlo En directo, ¿no? Seguro que está chachi Pero bueno, tendréis que esperar al jueves Para saber cuál es Espero que os haya gustado el directo Y nos vemos el jueves, ¿vale? Hasta la próxima ¡Chao, chao!